El programa Canje de Armas 2017 llega al municipio de Atlixco, el cual se implementará durante todo el mes de febrero. El coronel de caballería diplomado del Estado Mayor, Esteban Lechuga, comentó que durante esta etapa se espera que la participación de los ciudadanos sea positiva, ya que se les brindará un incentivo económico dependiendo el calibre. Mira, el canje, la campaña de canje de armas consiste en que las personas que posean una arma de fuego en su domicilio vengan aquí al módulo de canje de armas y lo puedan canjear por un incentivo económico dependiendo el tipo de arma. Van a ser dos mil pesos para las armas de grueso calibre y las armas largas de grueso calibre. Mil pesos para armas de mediano calibre y quinientos pesos para aquellas armas que puedan ser de grueso calibre o de mediano calibre, pero que ya están en muy mal estado. Enfatizó que las personas que participen en la campaña no presentarán ninguna investigación sobre la procedencia y posesión de las armas entregadas. Reconoció Lechuga Ballesteros que Atlixco no es un municipio donde los ciudadanos se encuentren armados. Mire, aquí sabemos que, por ejemplo, Atlixco no es un municipio que digamos que es afecto a poseer armas, pero esperamos una, ahora sí que una recolección de armas, pues estimamos que una cincuenta en el mes. Espera que en próximos meses se pueda llegar a más sitios como Izúcar de Matamoros. Sin embargo, si algún ciudadano pertenece a otro lugar puede participar en esta campaña. Bueno, ahorita ya lo echamos a andar aquí en el municipio de Atlixco, para el mes de marzo lo estamos coordinando con el municipio de Izúcar de Matamoros y estamos platicando con los demás presidentes municipales para irlo programando así por meses en los diferentes municipios. Lo puede hacer aquí en este municipio, o sea, no precisamente tiene que esperar hasta que sea en su municipio. Si ya él desea entregar su arma, canjearla, pues la puede venir a canjear aquí a Atlixco. El módulo estará colocado a las afueras del Palacio Municipal de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cabe mencionar que el objetivo de esta campaña es evitar que se presenten tragedias en los hogares por accidentes, con las armas de fuego o en disputas familiares, y evitar a su vez que la delincuencia continúe haciendo de las suyas.